¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vengo a recomendar pelis, un poco random. Me estaba preparando un vídeo para recomendar películas otoñales que no sean las típicas que aparecen en todas las listas, que aparecen en todos los sitios. Tú buscas en Google películas otoñales y te ponen el top que hemos visto todos, que todos nos vienen a la cabeza. Entonces yo quería hacer una lista un poco diferente, ¿vale? Porque hay muchas películas que tienen ese recordatorio o esa estética otoñal que no se suelen decir. Vale, ¿qué pasa? Que no me ha dado tiempo porque se me ha juntado el 1 de octubre, de repente ya era casi Halloween, me he puesto a ver pelis de terror y entonces pues ya no me ha dado tiempo. Tengo pendiente ese vídeo para el año que viene, si sigo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que he estado viendo pelis chachis en Filmin. Ya sabéis, señores de Filmin, cuando subo este vídeo voy a etiquetarles en Instagram y decirles que sepáis que soy una super mega fan y eso. Bueno, os voy a hablar de 5 películas que podéis encontrar en Filmin y creo que alguna también está en Prime por si no tenéis Filmin. Pero bueno, yo, así, por si tenéis la curiosidad. Ahora creo que hacen esto de, no sé si lo harán este año, pero creo que para Black Friday hacen como comprar el pack de un año y sale más barato. Bueno, yo ahí lo dejo. Pero, o sea, en serio, merece mucho la pena, sobre todo en películas. Hay dos películas de ciencia ficción de los ochenta, dos películas de suspense, terror, suspense y una de terror. Empezamos. Starman de John Carpenter, dirigida en 1984, era una de mis gran pendientes de John Carpenter. Prácticamente ya me he visto toda su filmografía y es verdad que esta película es considerada dentro de la filmografía de John Carpenter como una de sus películas menores. Pero igualmente me ha gustado mucho, me ha parecido muy entrañable esta película. Creo que todavía tenía ese halo de ingenuidad de esa época. No sé cómo explicarlo, pero es como, no sé, entrañable en la palabra. El protagonista es un jovencísimo Jeff Bridget y la coprotagonista es Karen Allen. Creo que he escrito bien el nombre, pero estoy flipando porque ahora os voy a hablar de otra película y la protagonista también se apellida Allen. Espero decirlo bien, si no os lo pondré por aquí en nombre exacto, pero creo que sí. Vale. Básicamente nos habla de un extraterrestre que llega a la Tierra y cómo pues esta chica le ayuda a llegar al punto de retorno para regresarse a su planeta. Vale. Pues es muy bonita. Ya os lo digo. Otra película que se estrenó en 1984 de viajes en el tiempo y que yo no había visto hasta ahora. La iba dejando porque no sé por qué pensaba que me iba a aburrir. No lo entiendo. No sé si tenía algo que ver la portada de la película o algo. No sé. No llegaba a darme ganas de verla hasta que pues eso, decidí verla y me ha encantado. Es el experimento Filadelfia dirigida por Stewart Raphael. No tiene nada de otro mundo. El viaje en el tiempo es muy básico, no es nada original, pero tiene ese halo de los 80. Yo creo que es eso, la nostalgia, esta impuesta que tengo yo de los 80 porque en realidad yo nací casi a finales de los 80. No viví la época, no recuerdo, pero pues yo tengo esa nostalgia ochentera en mi cuerpo de vidas pasadas a lo mejor. El caso es que amor, amor profundo. Aquí los protagonistas son Michael Paré y Nancy Allen. Michael Paré. Este hombre que yo no había visto nada. O sea, sí que le había visto ya de mayor, pero no había caído en él. Pero ver en esta película esos ojos crash, crash instantáneo. Bueno, el caso es que ya os digo que la estructura es muy básica, es una película muy básica, el viaje en el tiempo es muy básico, todo es muy básico, pero tiene esa, no sé si es la estética o la banda sonora, tiene algo así que es como feliz, agradable de ver. Seguimos con una de las películas que es menos reconocida de Hitchcock, pero que con los años ha llevado como un reconocimiento de los fans, ¿no? Las críticas no fueron muy buenas en su momento, pero pues ha llegado a ser como una película de culto dentro de la filmografía de Hitchcock. Hablo de Marnie la Ladrona. Estrenada en 1964 con un jovencísimo, Sin Connery, que recientemente ha fallecido además. Y la protagonista es Tipi Heren, que es la protagonista de Los Pájaros también. Lo que más me ha flipado de esta película, no tanto la historia, porque pues Hitchcock sigue un poco indagando en todo esto de lo que nos habla en sus pelis, de los traumas maternofiliales, de esos personajes masculinos que crea que son bastante tóxicos y esas relaciones en general bastante malrolleras, como pasaba con Vértigo. Y además el director de fotografía es el mismo del de Vértigo. Y especial reconocimiento a Robert Nackes porque, o sea, chapó, me flipa el tratamiento de los colores, sobre todo que utiliza este director de fotografía. Y la tensión que crea en los planos me parece estupenda. Me encanta. Algún día hablaré de Vértigo también, porque la vi hace unos meses y me flipó muchísimo. Me quedé loquísima. O sea, las lecturas que puede sacar de esa película y de esta también. Tienen bastante en común. Seguimos. Después vi de Innocence, o como se tradujo al español, Suspense. Es la adaptación de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Creo que es la adaptación más famosa hasta la fecha. Dirigida por Jack Clayton y estrenada en 1961. Vi esta cinta porque me estaba preparando el podcast de La maldición de Bly Minor, del podcast de Cine Actual. Si no lo habéis visto, creo que ya os he hablado de esto en otro vídeo, pero si no, os dejo en la cajita de información el podcast, por si queréis echarle un ojo. Y entonces me vi la película de Innocence. Muy recomendable también. Creo que además lo que hace Henry James en la novela, que es crear esa ambigüedad de si la protagonista realmente ve fantasmas o es cosa de su imaginación. Creo que en la película tiende más a mostrarnos qué es todo la imaginación de la protagonista. Creo que se posicionan un poco más. Y el resultado es estupendo. De hecho, hay muchos planos y la nana principal de la película lo han cogido para la adaptación de la serie de Bly Minor. Y por último, La noche de Halloween, vi una de mis más pendientes, una película que tenía muchas ganas de ver, pero la iba dejando y no la veía. Y es Carrie de Brian De Palma, la versión de 1976, que creo que es la primera adaptación que se hizo de una novela de Stephen King. Yo no he leído Carrie. Realmente me la ha apuntado la lista para leerla próximamente porque me ha gustado mucho la película. Pero creo que la película no es tan fiel a la novela. Es una adaptación bastante libre. Se hizo otra adaptación en 2002 o 2012 que era mucho más fiel a la novela, pero que pasó bastante desapercibida. Creo que no era muy buena. Pero realmente esa adaptación de Carrie, claro, yo no puedo hablar como adaptación en sí. No sé si está bien adaptada. Sé que es una adaptación libre, pero no sé si está bien adaptada. Pero como película en sí, me ha parecido estupenda. La tensión que crea hasta los últimos cinco minutos de película, realmente es una película de adolescentes. de explorar un poco los traumas de un adolescente que tiene que lidiar con ser rechazada en el instituto y todos los pensamientos católicos, religiosos que su madre le inculca desde pequeña. Cómo choca su visión del mundo con el de su madre. Y todo esto teniendo que afrontarlo con una edad muy delicada y sufriendo acoso en el instituto. O sea, es una bomba. Carrie es una bomba de relojería. Estupenda. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones de películas. Espero que os haya gustado. Si habéis visto alguna me podéis dejar en los comentarios qué os parecen. Si conocéis alguna de este estilo que creéis que me pueda gustar que no haya visto, también me lo podéis dejar en los comentarios. Un abrazo. Adiós.